Ahora hablemos de semilla en bandejas. Esto es una bandeja, es una estructura de plástico donde usted pone la semilla, pero esa semilla no va directamente a cerrar la bandeja, a la bandeja hay que llenarla con algo, ese algo lo llamaremos sustrato. Buenos días estimados seguidores de producción agropecuaria y agroindustrial, me presento, mi nombre es Jorge Montesino y soy administrador de la página. También soy gerente de la empresa Sinaxis, que tenemos sede en la ciudad de Cincelejo, departamento de Sucre, país Colombia. Soy agricultor, como pueden ver, y estudiante del SENA, una institución de mi país que se dedica a la formación laboral. Principalmente hoy hablaremos acerca de la producción de semilla y semilleros con el fin de uso agrícola. No te muevas de tu asiento y escúchanos todo lo que tenemos que compartir. Particularmente nosotros trabajamos con semillas, en este momento de hortalizas, las cuales normalmente se pueden conseguir en tiendas agrícolas. Esta semilla de cilantro es la que está acá, se llama semilla de tomate. ¿Qué es un semillero tradicional? Un semillero tradicional es un sistema de producción de semillas en donde lo que usted hace es hacer una especie de cama con el mismo suelo. Por lo tanto es económico en su construcción, porque lo que necesita es el suelo. Sin embargo, se vuelve altamente costoso para actividades como el riego. Porque en el momento que usted está regando, deberá tener en cuenta que el suelo que está acá, donde está la semillita, no solo es el que debe regar, sino el que va hasta lo más profundo de la cama. ¿Por qué? Porque el suelo en el momento empieza a humedecerse, empieza a ocurrir un fenómeno llamado infiltración. Y toda la humedad le empieza a desintererse. Entonces usted debe garantizar que la humedad del espacio que llamaremos cama donde está la semilla sea lo suficientemente adecuada. Bueno, querido seguidor, si te has quedado hasta el momento, ya sabrás lo que son semillas de manera general y lo que es un semillero tradicional. Conceptos que seguramente son algo obvios por algunos, pero quizás son novedades para otros. Ahora hablemos de semilla en bandejas. Esto es una bandeja. Es una estructura de plástico donde usted pone la semilla. Pero esa semilla no va directamente a cerrar la bandeja. A la bandeja hay que llenarla con algo. Ese algo lo llamaremos sustrato. Ese sustrato, que es esto negro que ven acá, es con lo que uno llena la bandeja y sobre el sustrato ubicamos cada semillita. Entonces notarás que a diferencia de un semillero tradicional, en donde teníamos una cantidad considerable de suelo, debajo del lugar donde crecía la semillita, acá tenemos un pequeño espacio donde está todo el sustrato donde está la semilla. Estos espacios los llamaremos conos. Listo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar con algo como esto? Pues muchachos, la semilla sale entera con todo y su raíz. Miren, por lo tanto, no tendremos ese inconveniente de dañarla, romperla o trocearla en el momento de retirarla. Y por lo tanto, tendremos menos daño de plagas, bacterias, hongos y en general enfermedades. Además, ahorraremos agua. Además, al momento de que usted compra las bandejas, si usted las cuida, puede durarla de 5 hasta 10 años. Entonces, este sistema lo conocemos como sistema de producción en bandejas aéreo. Porque debajo de las bandejitas no tenemos nada, sino que están como en el aire. Y muchachos, esto es lo que llamamos a rasgos muy, muy simples, lo que es un sistema de semilleros en bandejas aéreo. Con el propósito de que usted entienda un poco más acerca de esto. Muchas gracias por prestarnos atención y tu tiempo. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!